¿Y qué? ¡Pasa chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carnera con el Madrid Y vamos a continuar, seguimos sin marco Bueno, pues algún día llegará Espero que en algún vídeo ya de esta semana tengamos el marco Si no, pues a seguir sin marco, oye, ¿qué queréis que os diga? Vamos a continuar con la temporada con el Real Madrid Seguimos con la Liga, con la Champions Estamos haciendo una gran temporada, la verdad Llevamos pleno de victorias Y aquí nos lo recuerda la prensa Que lo he visto antes de empezar Real Madrid, es esta noticia, no sé si... No, esta no es, esto es Areola La Liga Santander, aquí estamos nosotros Y el Real Madrid ya ha ganado 8 partidos consecutivos No sé si se le refiere a 8 partidos de Liga o 8 partidos totales Contando los de Champions La verdad es que no lo sé No tengo ni idea, pero creo que es solo la Liga Pues no dicen nada, no ponen... pues nada, adiós Partido contra la Roma, tercer partido de la fase de grupos de la Champions Cerramos la primera vuelta Y la podemos cerrar con un pie en octavos Si ganamos, quedaríamos a 5 de la Roma Y a 5 del Olympique de León Si es que el Olympique de León gana Que está por ver Vamos con toda la Roma En el Olímpico de Roma, por supuesto Y vamos con Messi Que está en estado de gracia También Neymar Mbappé que no está apareciendo tanto Y toma En el anterior episodio Apareció Messi Apareció Neymar Sigue apareciendo Messi Que ha vuelto a marcar Parece que ha cogido el estado de forma Oye La pasada temporada de Messi La verdad es que fue lamentable Y en esta Pues ha empezado a coger el ritmo Y ya lleva varios partidos marcando Ya ha marcado más goles Que en esa mitad de la temporada pasada Y Mbappé que no estaba apareciendo Hasta este momento Pues toma Pues hat-trick Hat-trick Estaban apareciendo más Messi y Neymar en este momento Pues hat-trick de Mbappé En la Champions Y alcanzarlos Perfecto Perfecto Efectivamente el juego se refería A 8 de 8 en Liga Van Dijk El niño mimado del Real Madrid ¿Por qué? La situación que habría de Casemiro De Casemiro tenemos que hablar Porque el partido anterior No sé si recordáis Se vio con 90 de media Después cuando volvimos al minuto A mí se me olvidó mirarlo Lo miré cuando acabó el episodio Y estaba en 89 No ha llegado a 90 Entonces Un poco raro A veces sale la valoración Y es un poco rara Cuando entras al partido Bueno, dice aquí Tengo una buena relación Con mi manager Creo que gestiona muy bien el equipo Me alegro de que me haya puesto Como titular Y aprecio mucho su trabajo Espero que todo me vaya bien Y que pueda ayudar al club A alcanzar sus metas Y Casemiro que está enfadado Casemiro está enfadado Dice que necesita más minutos Joder Casemiro, tío Es que ¿Qué te digo? Todavía tiene su hueco Voy a decir eso A ver si A ver si nos ha enfadado mucho Es que tampoco quiero tener A Casemiro enfadado Casemiro Casemiro es de los míos Casemiro es de los míos Y si tuviese 90 de potencial Casemiro Pues no habría fichado a Kanté Y se habría quedado a Casemiro Pero Es que Es que es mejor Es que es mejor Kanté Es que es mejor Kanté Si Casemiro sube 90 de media Yo cojo y vendo Kanté Pero No sé si va a llegar Parece Por lo que vimos El partido En el último partido Que jugamos Entiendo que hay alguna posibilidad De que Casemiro llegue 90 Pero Hay que verlo Eso si Si va a ser real O no Tenemos aquí un mensaje Es Jovic Quiere jugar Jovic Me lo pensaré Me lo pensaré ¿Qué tenemos? Tenemos a la Getafe Venimos a jugar a la Champions Así que no creo que tengamos Sí Sí tenemos No creo que tengamos Pues sí Sí tenemos Pues mira Venimos a jugar a la Champions Y después viene Valencia Venga vale Que jueguen los suplentes Aunque el Getafe Aunque el Getafe Ojo Aunque el Getafe Ojo Porque está Cuarto Con 7 victorias En 8 partidos También el Valencia 7 de 8 Estamos teniendo una liga Muy competida Demasiado Por favor Después la gente pregunta ¿Qué es eso que suena? En la periodista Vale En la periodista De la rueda de prensa Lo que suena A ver si consigo Bajar el volumen de la tele Eso porque a veces Pues tengo el volumen De la tele puesto Y claro pues suena Como es normal Es que Yo cuando juego juegos En los que quiero escuchar el audio Si me pongo los auriculares Y evidentemente no se escucha ¿No? Pero es que para el FIFA ¿Qué queréis que escuche? Si no hay nada que escuchar aquí ¿Continuará la racha de victorias? Estamos en buena forma ¿Conseguirá el equipo Mantenerla? Me preguntan por la forma Y ahora por la racha Me están haciendo Dos preguntas prácticamente iguales Y ahora que si El Getafe está preocupado Por cómo venimos Pues no O sí O me da igual Me han hecho tres preguntas De lo mismo Me han hecho tres preguntas De lo mismo Bueno Partido contra el Getafe En casa Con los suplentes Ya sabéis Suplentes entre comillas Está Hazard Está Casemiro Y está el Getafe Que casi la lía Que casi la lía A Sraff Que ha jugado Ha entrado por Vallejo Yo no sé cómo ha jugado Al equipo con tres laterales Atrás No, no lo sé O ha jugado A Sraff de central Bueno, ha marcado Jovic Que pedía minutos Pues toma minutos Y toma dos Oye Bien Bien Perfecto Bueno, vamos a seguir Aquí Vallejo ha subido ya 80 Así que lo vamos a quitar Vallejo Que además está ya vendido Al Liverpool Pero lo he subido a 80 Porque necesitábamos O bueno Cuanto mejor sea mejor Para nosotros Porque hasta enero No se va Y aquí ahora Tenemos que poner A un jugador a entrenar ¿Quién puede ser ese jugador? ¿Quién puede ser ese jugador? Mira, voy a entrenar A De La Fuente, tío Voy a entrenar A De La Fuente Que tiene 67 de media Que se va a ir cedido O al menos estamos negociando La cesión Y que entrene Que entrene Sua de media Sigamos Dos mensajes ¿Qué? Pasa Uno es de Mbappé Y el otro será de Jovic No, Jovic Lo pongo a jugar Y no me lo agradece Vale Aunque no se hagan Fijos en la alineación Me gustaría contar Como bien todo ese juego Demuéstrame A qué te parece jugar Fabián Ruiz Fabián Ruiz 86 de media Fabián Ruiz Debería ser el que cediga Debería ser ahí cedido Aunque empezó la temporada En 85 Y podríamos mantenerlo Sí Y Mbappé Estoy muy contento Por las oportunidades Que me estás brindando Muchas gracias Eres un orgullo para mí Sin duda Vale Listo Seguimos Y sigue el Barça También ganando Llevamos 12 de 12 Teniendo en cuenta Liga de Champions Cosa que no está nada mal Lundin cedido Y el Bayern de Múnich Se quiere llevar a Fede Valverde El Bayern de Múnich Tío Es que no me convence Es que no me convence nada Además Aquí tened en cuenta Una cosa Y es que Ceballos Sale cedido Havertz Sale cedido Y necesitamos Un centrocampista Y ese centrocampista A ver Debería ser Ceballos Pero Ceballos Ya que lo hemos cedido Seguramente lo deje cedido Y ese puesto De centrocampista Suplente Cuando salga Havertz Va a ser para Valverde Va a ser para Fede Valverde Porque ahora mismo Es el centrocampista Que hay Ceballos Lo tenemos cedido ya Y no creo que cambie A no ser que me llegue Una oferta de cesión Por Valverde De un equipo En el que vaya a jugar Si o si Entonces ahí cambiaría El tema Porque Si me manda cesión Por Valverde Un equipo de mitad de tabla Yo aceptaré Y ya está Messi que quiere jugar Si Lo pensaré Rueda de prensa Joder Rueda de prensa Ahora sobre las rotaciones Es que son muy previsibles Las ruedas de prensa Tío Siempre preguntan lo mismo Nos sirven Nos vienen bien Para subir la moral Del equipo y tal Pero Otra vez con la racha Tío ¿Qué quieres que te diga De la racha? ¿Qué probabilidades Tiene el Valencia De ponerse a vuestro nivel? Que gane el mejor ¿Qué respuesta es esta? Estamos mejores Lo que no quiere decir Que vayamos a ganar El resultado reñido Para la estrategia Un resultado reñido Es una lección No sé Es un poco Estaba un poco Bastante limitado Tengo unas preguntas Bueno Valencia que venía de Ganar todo Menos un partido Y ahora de repente Ha empatado Pues Bien para nosotros Vienen a empatar Jugamos en Mestalla Y jugamos contra Valencia Y voy con el equipo Titular Sé que después viene El Barça Ese clásico Pero Valencia Está muy buena forma Y con gol De Christian Eriksen Ganamos el partido Y al final Valen los mismos Tres puntos Este partido Que el siguiente Aunque claro El siguiente es Enfrentamiento directo Contra el Barça Si pierdo El Barça Me va a mandar Tres de ventaja Bueno Pero es algo Que podría pasar En una jornada Normal también Agradezco Que me haya dejado Sí Muy bien Un rendimiento Influyente Aunque creo que No ha marcado el gol Messi ¿Cómo anda? Todavía no entra Por aquí Sí que entra Luka Jovic Luka Jovic Máximo goleador Del equipo en Liga Neymar el segundo Bien Hay que tener en cuenta Que con Jovic Se han metido 6 iguales En partidos jugados Eso es un dato Que hay que tener en cuenta Que se puede Se puede comentar ¿Vale? Se puede comentar Ese dato Tenemos partidos De clasificación Para el Mundial Y tenemos partido Contra el Barça Rueda de prensa Vamos a por ello ¿Preguntarán sobre Messi Contra el Barça? No creo ¿No? Acumula Racha de victorias de 10 Estamos en muy buena forma Ya que ambos equipos Son favoritos de Liga ¿Crees que el Barcelona Jugará con más intensidad De lo habitual? Los jugadores También serán competitivos Y tal como habéis jugado La racha Hay que intentar Mantener la racha Tío Que pesamos con la racha Tío Con la racha Con la forma Todo el rato Preguntando de lo mismo Bien A ver Viene Un partido Bastante decisivo Porque el Barça Ha ganado 10 de 10 Tío Entiendo que en algún momento Se va a dejar puntos Pero Van 10 jornadas Espérate que no sea una liga Esta como la Premier Que tuvimos con el Liverpool Fue una Premier Que se decidió Al final Que tuvimos que ganar Con más de 100 puntos Vamos al Clásico En casa En el RBU Y ganamos 2 a 1 Al Barça Bien Bien Sí A Manoni Debería cambiar El entrenamiento Por cierto Tenemos varios mensajes Informe sobre filial No sé si me interesa Y Kimmich Dos semanas fuera Eso sí que me interesa Un poco más Me interesa Me interesa que no se lesione Y se ha lesionado Bueno Informe de filial No me da igual Partido contra la Roma Partido contra la Roma De Francesco Totti Cuando estaba No Cuando jugaba Porque ahora mismo No es la Roma de nadie Es la Roma de De Vinceco Es la Roma de De Vinceco De La Fuente Cedido al Basilea Y rueda de prensa Y yo creo que van a jugar Todavía los cintulares Porque es la Champions Y aunque estemos bien Más vale asegurar Ganará el Real Madrid Otra vez Vamos a decir Ya veremos No voy a decir sin duda No voy a ir desobrado ¿Quieres que la Roma Tiene alguna posibilidad? Vale Menos mal que no me han dicho No me han dado la opción De ninguna Jugaremos Cuando lo hacemos habitualmente Venga El equipo está atravesando Un gran momento ¿Crees que podréis mantener Este tremendo ritmo? Debemos evitar Las distracciones Vale Pues ahí estamos Y estamos en una situación La verdad Perfecta Hemos ganado todos los partidos Incluido ya el Clásico Ya tenemos 3 de ventaja En la Champions Estamos prácticamente clasificados Con 5 de ventaja Con el Lyon De hecho Si gano este partido Serán 8 de ventaja Si ganamos a la Roma Que es lo que va a ocurrir Porque es un partido en casa Vamos a estar clasificados Para octavo Y estamos en una situación Tremenda Tío Estamos ganando Absolutamente Todo Real Madrid-Roma Vamos a por el partido Juega a la derechola Ah claro Kimmich está lesionado Y ganamos 3-1 Y marca Quien si no Edith Seco Para la Roma Messi que vuelve a marcar Loz Eriksen Y también Kylian Mbappé Ahora es Neymar El desaparecido Tío ¿Por qué? Pasan estas cosas Creo que no ha marcado Ni un solo gol Neymar En lo que llevamos Episodio Quiero decir ¿Por qué ahora es Neymar El desaparecido? ¿Por qué Neymar Que estaba en una Racha espectacular Ahora se cae Tío Bueno no sé No lo sé Aquí me puedo llevar De nuevo A Miquel Ollarzabal Me puedo llevar A Ollarzabal Venga voy a dejar Isco fuera Es que no me interesa Isco El centro del campo No tiene sitio Y arriba No sé Como suplente quizá Como titular No lo veo Vamos a avanzar Tenemos ese partido Contra Valladolid Sé que no me estoy llevando Quizá al mejor jugador Pero Prefiero un extra A mi izquierdo Que a Isco En la banda Sinceramente Sinceramente Y mal no nos ha ido Con la selección Que hemos ganado Una Eurocoma Así que Cero comentarios A esa decisión De no convocar a Isco Tenemos aquí ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno Pero bueno ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos A Vinciel Van Dijk Y tenemos a Calidu Kulibaly Que han llegado Los dos A 92 y media El potencial dinámico El potencial dinámico Van Dijk y Kulibaly 92 y media Potencial de estos dos jugadores Es 91 Y han llegado Los dos Y al mismo tiempo Creo A 92 y media Sorprendente Increíble Y maravilloso Alguien que haya subido aquí Casemiro Carlos Enrique Casemiro 90 y media Vale Vamos a valorar Esto Casemiro Parece que también Cuando pasaba esto El año pasado Decíamos que los jugadores Rompían el potencial Y todo eso Al final lo que pasaba Es que Aumentaban el potencial Simplemente Con los fichajes O las ventas Claro Este año Pues entiendo que esto Es el potencial dinámico Yo entiendo que esto Es el potencial dinámico Vale Situación Canté Casemiro Canté 29 años Casemiro 28 Casemiro 90 Canté 90 Vale La situación es esta Aquí lo veis Casemiro 90 y media 28 años Canté 90 y media 29 años Claro Ante esta situación Yo voy con Casemiro A la guerra Yo voy con Casemiro A la guerra A todo A todo A todo Carlos Enrique Casemiro Va a coger El dorsal Número 6 De En la campaña De hecho lo voy a cambiar Lo vais a ver ahora mismo Para que no lo sepa Mis dorsales están asignados Por la posición del jugador El medio centro defensivo Es el 6 Y el medio centro defensivo Suplente Es el 17 Y estoy haciendo este cambio Porque A igualdad de valoración Y siendo Casemiro más joven Ya no es que Yo prefiera Casemiro No, no Es que Casemiro Me va a venir mejor Otra opción es Jugar con dos MCDs Ojo Otra opción es Jugar Con Casemiro atrás Y cantar el interior Que es realmente Como está jugando en el Chelsea Ojo Ojo Es otra opción Que no había valorado Y que puede ser Realmente interesante Claro Además Eriksen Eriksen es un jugador Que pudo vender Canté no lo podía vender Esto es así A Canté no lo podía vender A Eriksen sí Y teniendo en cuenta Que Havertz sale Tendríamos un centro De campo Suplente Equilibrado Con Fabián Con Fede Valverde Y con Christian Eriksen A ver Christian Eriksen En teoría La idea es venderlo Vale Os doy en comentarios Pero creo que gana Bastante fuerza La opción Casemiro Canté De titulares juntos Vamos a probarlo Vamos a probarlo Estamos ahora mismo En una situación muy buena Y creo que este cambio No nos va a hacer Perder puntos Ni nos va a hacer perder nada Sinceramente A Eriksen Lo voy a meter aquí Y poco más Vale Pues Me gusta Me gusta Sí Sí, sí, sí Vale Vamos a jugar Casemiro Canté Sí, sí, sí Es que son los mejores Es que si nos ponemos A venir centrocampistas Por valoración Hay muchos de vosotros Que me decís Que pongan animal En el centro del campo No quiero poner animal En el centro del campo Y me habéis dicho Que puse Asensio Sí, el año pasado Puse Asensio En el centro del campo Y seguramente No lo vuelve a hacer Poner un atacante En el centro del campo Y sí Podría poner animal En el centro del campo Y fichar a Hazard O fichar a Cristiano O yo qué sé Pero no lo voy a hacer Tío, prefiero jugar Con centrocampistas En el centro del campo Y ya está, tío Y no hay mucho más Que comentar Hay partido Es contra Valladolid Y lo voy a jugar Lo voy a jugar ¿Cómo está el equipo titular? ¿Cómo anda? Anda cansadillo Es que Normalmente este tipo de partidos Pues siempre nos toca Con los suplentes Pero es lo que hay Pues nada Eriksen que va a debutar Como suplente Bueno Eriksen Lo siento Lo siento mucho Pero es lo que toca Vamos al José Zorrilla Valladolid Real Madrid Y nada Pues sumar otra victoria más Aquí estamos El José Zorrilla Por ejemplo Vamos a enfrentarnos al Valladolid Jornada 12 Sí De Liga Y llevamos todos victorias Tanto en Liga Como en la Champions Como en todo Ahora Casemiro De repente aparece con 90 de media Eriksen que va a jugar Como suplente Vamos a ver cómo funciona esto Qué contraataque más bueno Odrio Zola Que llega hasta la línea de fondo Pasa atrás para Havertz Y gol 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 Sí, sí, sí Ha entrado Tío, no tenía claro Si el Valladolid había entrado o no Bueno, pues Dembélé Dembélé que se la sacó En el anterior partido Consigieron abarcar A base de Lukájovic No, se han cambiado Los papeles Bueno, ha sido el gol de Dembélé Ha sido demasiado en propia puerta Ya decía yo Algo raro había pasado Se acabó la primera parte Vamos 0-2 0-2 puede ser Sí Creo que sí Al descanso Y nada Pues a por más Está siendo un partido Realmente cómodo Pues toma Pues el rebote Buena jugada de Azazar Que ha terminado con el Defensa rechazando Y Jovic Siempre tanto Marca el tercero ¡Oh! Síguela Azazar Síguela ¡Vamos! Pero venga Sí, tío ¿Para qué apareces? Tío, la jugada había sido Espectacular Pues ha acabado el partido 0-3 Y ahora hemos dado el Valladolid No ha sido un partido De mucho gole La verdad Pero bueno Hemos ganado Hemos ganado Y además Con contundencia ¿No? Por tres goles De diferencia Haberts Masipa en propia puerta Y bueno Masipa en propia puerta O Dembélé Ya ahí hay que verlo Y lo que hayan visto Han sido los goleadores De este partido Álvaro Álvaro Driozola 9-4 Ha estado bien Ha estado bien realmente Y el segundo mejor Ha sido Haberts 9-3 Bueno Sí Buen partido Buen partido del equipo En general No tan bueno Como Como el último Pero es que el último Lo de la banda Izquierda Uff No me voy a acordar De qué equipo era ¿Qué equipo era? Era el Betis ¿No? Era el Betis Sí El Betis Que tenía un equipazo Pero tenía un hueco Un boquete En esa banda izquierda Pero lo bueno Habéis conseguido prolongar La racha Que he pesado Hasta la racha Tío Me preocupa conseguir éxitos A largo plazo El Valladolid Era a priori El equipo más débil Ha sido un gran partido Es que aunque sea El equipo débil Hay que ganar Está feliz con la actuación Ahora tengo que centrarse En el siguiente partido Ya sé Vale pues ya está Nos responderemos más preguntas Con esto acaba la rueda Pero ensay con esto Acaba el episodio de hoy Casemiro Gracias por volver a incluirme Y no ha jugado En el equipo No importa No me importa perderme un partido De vez en cuando Porque tengo que jugar De lo contrario Debo irme del equipo Eres un orgullo para mí Carlos Enrique Venancio Casemiro 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 Para los amigos Vamos aquí A hacer los entrenamientos Y con esto Realmente vamos a dejar El episodio de hoy Lo quiero dejar En el siguiente partido En el día del siguiente partido Para que así Si llega alguna oferta o algo Pues la vemos ahora Y no nos pilla de nuevas En el siguiente episodio Pues nada No ha habido ofertas No ha habido nada Y con esto Ahora sí Vamos a dejar este episodio Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós